la meditación no es una acción sino la realización del ser y no hay tiempo en el ser simplemente la realización de que eres es por eso que algunas técnicas están bien eventualmente cada técnica se debe dejar atrás como una balsa en el budismo existe la imagen o la historia de una balsa que se usa para cruzar un río usas la balsa para cruzar el río y cuando lo has cruzado no la cargas contigo la balsa es una técnica o enseñanza que puede llevarte hasta allí pero una vez que estás allí te das cuenta de que ya no la necesitas entonces cualquiera que sea la técnica que uses en la meditación eventualmente debe ser trascendida o puedes trascenderla ahora mismo sin ninguna técnica por eso no llamo a esto una meditación me encanta la meditación pero existe otra posibilidad en cualquier momento dado invitar esta conciencia a tu vida esta dimensión para ver que hay una posibilidad de despertar simplemente al darte cuenta de que estás en este momento en la conciencia de la conciencia en la realización del ser a medida que esto se profundiza y nuevamente aquí hablamos de algo atemporal eso se convierte en tu identidad el ser no la personalidad o cualquier logro en tu pasado o futuro eso está bien manejas tu vida conscientemente de hecho puede mejorar cuando estás enraizado en la conciencia incondicionada porque eso es lo que es cuando estás enraizado en la dimensión vertical las cosas comienzan a mejorar también en la dimensión horizontal porque esa conciencia fluye hacia tu vida no es que se vuelva completamente libre de desafíos los desafíos continúan pero los desafíos sólo te llevarán más profundo en lugar de hacerte más inconsciente que es lo que sucede a muchos humanos ahora tu misión es invitar esto a tu vida durante el día no pierdas esta oportunidad si sigues con tus actividades normales pero permítete volverte consciente de la dimensión vertical tanto como sea posible al principio parece que hay una corriente en ti que no quiere eso el yo egoico te dirá que este no es el momento para estar presente tengo tantas cosas que hacer no puedo estar presente ahora no me hables de eso mira lo que estoy enfrentando aquí y quieres ser espiritual solo cuando hayas resuelto todo eso entonces encontraré un buen lugar en un centro de retiro y finalmente podré hacerlo por supuesto la vida no deja de desafiarte así que no esperes deja que tu vida esté intercalada con esos breves momentos al principio breves despaciosidad breves momentos despaciosidad una respiración consciente ya es algo supongamos que estás en tu computadora una respiración consciente apartas la vista de la pantalla si puedes mira el cielo o una planta cualquier cosa natural o cierra los ojos pero si cierras los ojos la pantalla aún estará allí aún verás la pantalla de la computadora una respiración consciente un pequeño espacio de conciencia se ha abierto y durante ese tiempo que si lo mides en tiempo será como 10 segundos lo que sea pero eso es un poco de conciencia espaciosa que de repente has experimentado y tal vez quieras tomar una segunda respiración consciente seguir la respiración con tu atención y tal vez incluso una tercera aunque tu mente diga no tengo tiempo para esto pero es solo un minuto así que no creas cada pensamiento que llega y dice tengo que hacer esto primero tengo que hacer aquello primero no creas a tu mente que dice no ahora no no hay nadie que no tenga un minuto para ser consciente de su respiración a menos que sea una emergencia y tengas que ir al hospital de inmediato bien entras a tu auto cada vez que cierres la puerta quédate en un momento de espaciosidad sugiero medio minuto o un minuto pero no lo midas solo siéntelo voy a hacer un minuto ahora y entonces ya internamente estás tratando de llegar al final de ello debes estar ahí cualquier momento en el que estés esperando algo se presente esta habilidad puede surgir un poco más tarde cuando simplemente puedes decidir por así decirlo liberarte de pensar liberarte de pensar solo estar consciente eso viene un poco más tarde simplemente la habilidad de tener ese espacio alguien me preguntó hace algunos años ¿cuál es tu mayor logro en la vida? y yo respondí bueno mi mayor logro es que no pienso cuando no tengo que pensar o cuando no quiero pensar no necesito pensar ese es mi mayor logro pero en realidad no es un logro ¿verdad? no me conseguiría un trabajo estoy solicitando un trabajo y en mi currículum pongo puedo estar libre de pensamiento entonces no es un logro nuevamente sería una percepción errónea llamarlo un logro porque ese descubrimiento esa realización esa dimensión de conciencia siempre ha estado allí en ese sentido no es un logro no logré nada no hice nada simplemente me volví consciente del ser que no es una acción suena como una acción cuando hablamos de ello te vuelves consciente del ser no es un logro porque el ser es la esencia de quien eres y conocer la esencia de quien eres no es un logro no es un logro no es un logro que no es un logro se aceleró si reco variants